Vale, hoy tenemos más espacio y vamos a estrenar el SESCREVE. Vamos a recordar esto un poco. A ver si no me cargo en algún gran video. Vale, subiendo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué necesitas? No tiene ningún sentido esto. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué hay que hacer? ¡Directos al grano! ¡Me gusta! ¿Vex? Nuestro servicio de inteligencia indica que Abstergo está desarrollando una innovadora tecnología de creación de perfiles que supera todo lo que conocemos. Han recopilado. Han recopilado y archivado las memorias de innumerables individuos durante años. Políticos, generales, hasta de gente corriente como tú y yo. Yo no diría que eres corriente, Sean. ¡Qué graciosa! Pero imagina que analizaran tus recuerdos para entender cómo piensas. Para averiguar tus valores y creencias. Y saber que hay que enseñarte o decirte, ya sea en línea o en persona, para reemplazar lentamente esas creencias por otras nuevas. Las de los templarios. ¿Qué pinto yo aquí? La ejecutiva a cargo de esta iniciativa, Dominica Wilk, necesita a alguien con tus habilidades para terminar el proyecto. Pero ella no sabe que colaboras con nosotros ni que vas a acabar con su operación de una vez por todas. Pero ya te iremos contando. Por ahora, nos colaremos en tu conexión para estar ahí cuando nos necesites. Tienes que cambiar nuestra red por la de Abstergo. Entonces tendrás tu primera reunión con tu nueva ceja. Ah, ¿qué tenemos aquí? Nuestro nuevo fichaje va tres pasos por delante. Ha logrado que se corte la conexión a nuestro espacio virtual al conectarse a Abstergo y Dominica. Y podremos escuchar sus conversaciones sin peligro. No? No. No. Así es Lo que quieras, te lo consigo ¿Qué es, viajes en el tiempo? ¿Para qué me necesitas? Los recuerdos de la nube tienen la clave para un proyecto importante en el que trabajo Quiero que visites los recuerdos y traigas la información que necesito ¿Por dónde empiezo? Sería con quién, no dónde Ezio Auditore da Firenze, un noble italiano y maestro asesino Parece todo un personaje Lo fue, Ezio era amigo de Leonardo da Vinci y Maquiavelo Y enemigo de los Borgia Cambió vidas a finales del siglo XV Y su espada acabó con muchas Cuenta conmigo No tan rápido El Animus no se parece a nada que hayas visto antes Primero debes adaptarte a su manejo Considera esto como una prueba antes de poder empezar Ahora, manos a la obra Ah, manos a la obra No sé No sé No puedo trabajar No sé No puedo trabajar No espero que me comas a un menú Un poco ¿Por qué? No sé 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 y realmente imagino que nunca lo acostumbría sin más eh, hay un nivel nada más posibilizado bueno, se lo miran explicando en tutoriales se va abriendo todo pero me imagino que no puedo tirar la cara igual así vamos allá a ver si por fin empieza esto vale yo lo grito este es el protocolo de introducción del ánimo te enseñaré los usos básicos del ánimo tu avatar está ahora activo deberías poder moverte con libertad te enseñaré que hay que ver sin más de la parte la parte la parte el ya en el punto aquel detenido 6 ah Una vez más, el camino me devuelve a Venecia. Una pena. Debo negarles el placer de mi compañía a mis amigos. Tengo una espada que recuperar y una lección que enseñar. Nadie le roba un auditor y vive para contarlo. Ojalá estuviéramos con el resto del grupo en vez de tenernos montando guardia aquí metidos. ¿Por qué? Si trabajan a destajo ahí fuera en el campo. Nosotros solo tenemos que vigilar un edificio vacío y beber vino. Tendrán un montón de ocasiones para llenarse los bolsillos llegado el día. Nosotros también recibiremos nuestra recompensa. Paciencia. Tengo paciencia. Solo quiero la parte que me toca. Estoy convencido de que tendremos lo que merecemos. Será mejor que no me detecten. Ábrete paso por la biblioteca sin que te descubran. Si te ven, te desincronizarás y empezarás desde el último punto de control de este recuerdo. ¿Qué ganas tenía de llevar a cabo algunas? Vamos a llamarlas labores de adquisición. ¿Por qué te corre tanta prisa? Tengo deudas que pagar y en la bodega dicen que ya no me fían nada más. Con que solo has hecho que gastar lo que tenías. Ahora necesitas más y te parece que la otra operación es dinero fácil. Tampoco es eso. Bueno, sí que es eso, pero no por ello es menos injusto que nos perdamos la diversión. ¿La diversión? Pues será para ti. Para ti, ¿no? Me apuesto lo que quieras a que los hombres que han enviado allí volverán cargados de joyas y monedas. Tú y todos conocemos las historias de los tesoros escondidos. Sí, y probablemente sean solo eso, historias. Pregúntale a quien quieras y te dirá que en su ciudad también hay túneles secretos repletos de tesoros. No me creo ni una palabra. Tú no tienes ni idea. ¿Cómo se importara? Estamos aquí y tenemos un trabajo que hacer. Así que deja de lloriquear hablando de esos tesoros que no vas a conseguir. Cambia esa actitud y muestra más diligencia. Que sí, lo que tú digas. Pero cuando ellos vuelvan con los bolsillos llenos, no me digas que no te lo advertí. Correré el riesgo. Aquí pone que el cuadro va a entregarse a Francisco Rizzo. Conozco ese nombre. Hay varias formas de distraer a los guardias. Por ejemplo, puedes lanzar objetos que hagan ruido para desviar su atención. Seguro que me buscan por aquí. Si sientes malestar al usar el Animus, recuerda que puedes modificar los ajustes de confortabilidad cuando quieras. Ahora vas a aprender a asesinar a un objetivo. Mueve la muñeca hacia afuera mientras mantienes pulsado el botón frontal para desenvainar la hoja oculta. Cuando la hayas sacado, prueba a usarla para asesinar a tu objetivo desprevenido. Debería intentar que no me vean. Bien hecho. Ahora ya dominas el arte del asesinato. Puedes continuar con tu misión. ¿Qué es esto? Un mapa de Monteriggioni. ¿Qué hace esto aquí? Ambas piezas encajan. ¿Pero dónde hay que colocarlas? Hay un hueco vacío sobre la chimenea. Un pasadizo secreto. Rápido, debo irme de la ciudad esta noche. Sí, señora. No debería haberme marchado tanto tiempo. ¿Está listo mi carruaje? Sí, señora. Bien. Ahora quiero verte sudar. No hay tiempo que perder. Sí, señora. Para llegar hasta la siguiente sala, tendrás que escalar este muro. Inténtalo. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de sala del tesoro? Mi espada podría estar aquí. No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿ водora? Gracias por ver el video 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 Iniciando protocolo de combate del ánimos Cargando perfil de enemigos Bloquea los golpes Bloquear ataques puede darte la oportunidad de asestar un golpe Bloquear ataques puede darte la oportunidad de asestar un golpe Bloquea la siguiente serie de ataques para avanzar Bloquear una serie de ataques te da margen para atacar Aprovecha la ocasión para asestar un tajo a un rival Calificación de la ejecución aceptable Calificación aceptable Calificación aceptable Ahora acaba con el enemigo Hora de morir Hora de morir Entrenamiento de usuario superado Finalizando protocolo de combate Finalizando protocolo de combate Podrás seguirlos cuando no estén en tu rango de visión El camino que me espera está vigilado Pero siempre hay formas de pasar Podría usar esto para distraer a los guardias ¿De qué va esto? ¿Qué puede ser ese ruido? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿De qué va todo esto? ¿Qué tenemos aquí? ¡Menuda pérdida de tiempo! ¡No! 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 Como ha dicho Dominica, colocarás balizas en los recuerdos para intentar acercarte a los fragmentos que busco! ¡No! 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 Ah... es la hora. Disfruta de... la Campiña Italiana, come pasta, y... cuídate. y 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 cuando lo hagas verás la mayoría de detalles importantes de cada recuerdo aparecerán puntos de interés estructuras del ánimos datos de ubicación información útil para buscar los fragmentos querida julia las cosas van bien en venecia marco y yo hemos alquilado un taller en murano no podemos competir con los grandes mercaderes pero con el tiempo nuestro esfuerzo dará sus frutos estoy seguro hasta entonces tu amor me da fuerzas para seguir no sólo es disfrutar de las vistas al sincronizar te moverás mejor por el recuerdo y localizarás lo importante no y 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 parece que todavía hay zonas de la villa a las que no podemos acceder quizá por ahora pero la villa está muy deteriorada al final tendremos que acceder a todas las zonas para trabajar digamos que una de esas zonas de repente se derrumba inesperadamente entonces la señora claudia nos dirá que vayamos donde haga falta no tengo que terminar esto perfecto y estos trabajadores hacen algo y 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 más vale tener cuidado y y y y y será mejor que no me vean y 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 hay algo que aún no encaja la puerta del santuario parece distinta voy un segundo y ya está mi hermana cambiándolo todo los ladrones han accedido a los túneles por las criptas tengo que darle prisa no pueden estar muy lejos ya puedes colocar una baliza y una bomba lógica coge el nodo de datos y ya estarías y 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